Si lo que quieres es ahorrar agua, puedes utilizar este sistema que recicla el agua del lavabo para inyectársela al tanque del sanitario. Para que luego con esta agua nosotros podamos hacer las descargas del sanitario. Pues desde que publiqué el video me han estado preguntando lo siguiente. ¿Qué pasa si cuando vas a hacer la descarga del sanitario, el tanque del sanitario está vacío porque nadie ha utilizado el lavabo? En este caso lo único que necesitas hacer es abrir el agua del lavabo para que con esta agua se llene el tanque del sanitario y tú puedas hacer tu descarga fácilmente. Ahora, al revés volteado, ¿qué pasaría si muchas personas utilizan el lavabo y nadie utiliza el sanitario? ¿Se va a desbordar el agua del tanque? Pues no, como lo dije en el video pasado, el agua se irá por el rebosadero o la boca superior de la válvula de descarga del sanitario. Hacia la taza del baño y de ahí a la tubería del drenaje. Recuerda que la boca superior de la válvula de descarga siempre debe de estar dos centímetros.